Si rompe la piñata dulce te voy a dar, pero si no la rompes te pones a bailar Ya llegaron las posadas para gozar noche y día y los haces de Durango con Merequetengue damos alegría Para que todos lo bailen, para que todos lo gocen, para que todos lo canten lo mismo de noche y lo mismo de día Merequetengue de posada, báilalo, báilalo con tu chava Merequetengue de posada, báilalo, báilalo de volada Merequetengue de posada, báilalo, báilalo de pasada Merequetengue de posada, báilalo, báilalo con tu chava Saca tu chava mi hermano, pide permiso a la suegra Dile que vas a bailar este Merequetengue que está todo dar Con ese ritmo sabroso, que se baila muy fogoso Y los haces de Durango le estamos tocando, pero ay ni caray Merequetengue de posada, báilalo, báilalo con tu chava Merequetengue de posada, báilalo, báilalo de volada Merequetengue de posada, báilalo, báilalo de pasada Merequetengue de posada, báilalo, báilalo con tu chava Saca tu chava mi hermano, pide permiso a la suegra Dile que vas a bailar este Merequetengue que está todo dar Con ese ritmo sabroso, que se baila muy fogoso Y los haces de Durango le estamos tocando, pero ay ni caray Merequetengue de posada, báilalo, báilalo con tu chava Merequetengue de posada, báilalo, báilalo de volada Merequetengue de posada, báilalo, báilalo de pasada Merequetengue de posada, báilalo, báilalo con tu chava Merequetengue de posada, báilalo, báilalo con tu chava